Preste mucha atención, uno de cada mil niños nacidos en Chile sufre algún nivel de pérdida auditiva o hipoacusia, enfermedad que con una detección y un tratamiento temprano es posible evitar consecuencias como la discriminación, el aislamiento social y una serie también de problemas de comunicación. Vamos a profundizar más sobre estos temas y por eso saludamos al otorrinolaringólogo de la clínica Las Condes, el doctor Ernesto Ritt. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Macarena. Todo muy bien. ¿Cuál es la causa de que uno de cada mil niños pueda venir con algún problema auditivo? A ver, las causas son múltiples. Hay una serie de causas que acompañan a la madre durante el embarazo. Pueden haber infecciones, puede haber algún maltratamiento durante el parto o durante el periodo recién nacido que el niño lo lleve a presentar algún grado de pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede ser desde leve a prácticamente una pérdida total de audición. En estos casos es súper importante tratar de pesquizarlos a tiempo para poder intervenir. ¿Y qué significa pesquizarlos a tiempo? A ver, existe un concepto que se llama screening auditivo en el cual la idea es tratar de hacer exámenes que puedan permitir saber si es que esa guaguita recién nacida escucha o no. ¿Y ese examen es posible realizárselo a la guagua recién nacida en el momento en que todavía no está de alta en su casa? Exactamente. Eso normalmente se hace en las unidades de recién nacidos. Hasta hace algunos años era obligatorio hacerlo en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Vale decir, en los niños que tenían algún factor de riesgo porque habían nacido de bajo peso, prematuros, que habían tenido problemas de asfixia, etc. Esos niños se estaban haciendo un chequeo y la idea es poder extenderlo a todos los niños recién nacidos porque más de la mitad de los niños no tienen ningún factor de riesgo que nos puedan hacer sospechar que puedan tener algún problema auditivo. Y esos también son importantes de poder determinarlos y pesquizarlos a tiempo. La realidad de hoy es que cuando nace una guaguita en alguna clínica es que el facultativo le ofrece a los padres la posibilidad de realizar el examen. Entendiendo que es fundamental hacer este examen para evitar problemas de futuro, ¿debiera ser obligación y parte del programa y que sea este examen realizado a todos los niños? Bueno, a nivel nacional se está trabajando en eso. Desde el 2013 tenemos el programa de tratamiento de la hipoacusia o de la sordera en los recién nacidos que se extiende hasta los niños menores de dos años. Obviamente para poder tratar a un niño que tiene una pérdida auditiva es obviamente fundamental poder conocer y detectar qué niños son los que tienen la pérdida auditiva. A nivel de las clínicas generalmente se ofrece este examen, como tú bien dices, que se llame emisiones autoacústicas. ¿Y que no tiene que pagar? En algunas partes efectivamente se cobra y en muchos hospitales ya se está implementando este examen de detección auditiva. Pero por decisión del hospital, no es política pública. Se está trabajando en eso a nivel del ministerio, se está trabajando para poder tener una máxima cobertura a nivel de hospitales y ojalá de aquí a un par de años poder tener, ojalá todos los niños recién nacidos en Chile que tengan su evaluación auditiva. ¿La detección temprana de algún problema auditivo ayuda en el temprano desarrollo de algún tratamiento que pudiera ayudar a los niños o no es así? Es fundamental en la medida que nosotros logramos detectar en etapas muy, muy iniciales un niño que tenga un problema auditivo. Nosotros vemos a veces guaguitas de meses que están con audífono. Uno dice, bueno, pero ¿cómo una guaguita de cuatro o cinco meses está con audífono? Bueno, la idea es poder estimular su sistema nervioso. Los primeros años son fundamentales en el desarrollo del niño. En la medida que nosotros diagnosticamos a los cinco o seis años y ponemos algún tipo de aparato, ya sea audífono, implante coclear, ese niño ya llegamos tarde. Su desarrollo neurológico no va a ser capaz de procesar estas señales que le van a llegar en forma tardía. Por eso es que es tan importante que ojalá un niño, si es que es pesquisado al mes, a los dos meses, pueda empezar a usar audífono. Muchos de esos niños a la larga a veces se normalizan y no requieren otro tratamiento. Otros siguen solo con audífono y algunos niños son candidatos a implante coclear, que es un aparato electrónico que reemplaza el oído interno. Es muy caro, son muy caros los tratamientos asociados a este tipo de enfermedades. A ver, se supone que en estricto rigor la tecnología es muy cara. Pero lo que significa para el país poder mantener a una persona discapacitada, una persona, un niño que no fue diagnosticado de su pérdida auditiva, probablemente no va a desarrollar lenguaje, va a tener menos capacidad de integración a la sociedad, por lo tanto menos niveles de escolaridad, menos acceso a empleos, menos posibilidad de integración a la sociedad. Las comunidades de personas sordas, si bien tienen un esquema en los cuales se protegen y hay un cierto lenguaje común, existe la posibilidad actualmente, si es que un niño es pesquisado por ley en Chile, tiene derecho a ser implantado. Y eso es un derecho para todos. O sea, en estricto rigor, la sordera debería terminarse. Porque el niño, al tener la posibilidad de ser implantado en etapas tempranas, tiene iguales posibilidades de desarrollo que un niño normal. ¿Esto de implante al cual usted habla, esta posibilidad de ser implantado, ¿tiene una edad límite para poder realizarlo? A ver, lo que pasa es que hay... Lo que usted dice, debiera terminar la sordera, sin embargo no es así, entonces... A ver, lo que pasa es que un grupo muy importante son los niños que nacen sordos, o que nacen con una pérdida auditiva muy profunda. Esos niños, si no son estimulados, no van a desarrollar lenguaje y va a pasar todo esto que estábamos comentando recién. Pero hay una gran cantidad de personas, niños y adultos, que por diferentes motivos pierden la audición. Puede ser que haya un niño que nació escuchando, desarrolló lenguaje y tuvo una meningitis, por ejemplo. O una persona que tuvo un accidente laboral y tuvo una fractura de los huesos de los oídos y quedó sordo. O que tuvo uso de medicamentos. Entonces, hay muchas otras causas de pérdida auditiva, pero ¿por qué es importante en este grupo que estamos centrando? Es porque si no son estimulados en etapas tempranas, no logran desarrollar el lenguaje. En cambio, la persona que perdió la audición por algún motivo en etapas posteriores de la vida... Desarrolla el lenguaje perfectamente. Desarrolla el lenguaje, hay áreas de memoria auditiva que aprende a reconocer. Si vuelve a escuchar, que el ladrido del perro es un perro, que los árboles, que el viento, que los autos, una bocina. Un niño que nunca ha escuchado y uno le pone un aparato, tiene que aprender a reconocer las letras, los sonidos, las vocales, la voz de la mamá, del papá. Todo eso es nuevo para él. Entonces, mientras antes eso se haga, obviamente que el resultado va a ser mejor. Y mejor logramos también la integración. Bien, usted ha hablado de los factores que pudieran llevar a dejar a una persona con un importante deterioro auditivo o bien sorda. ¿Los traumas acústicos, la exposición a los traumas acústicos puede permitir también eso? Por supuesto. Hay trauma acústico, por ejemplo, las personas que trabajan en un ambiente laboral muy ruidoso, sin protección, se va produciendo algún grado de pérdida auditiva. Pero también existe, por ejemplo, trauma acústico asociado a una explosión. A veces operarios que trabajan con explosivos, bombas de ruido, gente que manipula explosivos, gente que trabaja con máquinas. A veces explotó una caldera y tuvo un daño, una pérdida total de audición. Eso también podrían eventualmente ser candidatos a un implante coclear o a un uso de audífono. O sea, yo hablo de implante coclear porque es la opción que tienen los pacientes o las personas que han perdido totalmente la audición. Pero obviamente que hay personas que tienen una audición disminuida y que mediante el uso de un audífono adecuado pueden lograr un nivel de integración y de audición normal. Si me permite un segundo, Macarena. Sí, claro. En Chile, desgraciadamente, nosotros tenemos, a mí me toca ver a diario, pacientes que a veces uno le dice, mire, usted puede usar un audífono y lograr un nivel de audición normal. Y el paciente dice, no, pero no estoy tan viejo. Me van a echar de la pega, ¿qué voy a hacer? Hay una discriminación negativa hacia las personas que usan audífono. Yo siempre le digo, pero si usted usa lente, sí, pero no me van a echar de la pega porque uso lente. Pero si yo uso audífono van a pensar que soy viejo, que no sirvo. Entonces, la gente trata de evitar el uso de audífono. Yo creo que ojalá a nivel país podamos tomar conciencia que la persona que tiene una dificultad auditiva, porque cuando uno habla de discapacidad no solo son los sordos, sino que son personas que tienen un problema auditivo. Hay muchas personas que a veces tienen un nivel de audición más bajo y uno le está hablando y dicen, sí, 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 ¿ya entendió? No, doctor. Entonces, esa limitación en la medida que nosotros como sociedad seamos capaces de aceptar a las personas con discapacidad auditiva, obviamente que nos va a permitir un mejor manejo para todos. Doctor, usted hace un alcance muy importante y es este estigma que existe tal vez de la sociedad, aquellas personas que pueden utilizar estos audífonos para poder optimizar su capacidad auditiva. Estamos hablando de personas que no son sordas, estamos hablando de personas que tienen alguna dificultad y que a través de ello logran lo óptimo. Y hace usted la analogía con los lentes ópticos, los anteojos, que muchas veces también vienen a lograr el desarrollo óptimo. ¿Por qué se da esa diferencia si es que en el fondo estamos hablando de incapacidades desde el punto de vista de algunos de los sentidos y que con estas ayudas de la tecnología o algún factor externo podemos recuperarlo? Hay un estigma social, obviamente. O sea, habitualmente se asocia a la persona sorda con una persona, entre comillas, tonta. Y lo que ocurre muchas veces es que la persona que no escucha bien, por no quedar mal, dice que sí o contesta otra cosa. Entonces, yo siempre les digo a usted, diga, porque es un problema que no se ve. La pérdida auditiva... Es importante visibilizarlo, porque cuando una persona no lee, dice, bueno, acércamelo porque no veo bien o muéstramelo nuevamente y no hay ningún problema en eso. Los americanos, por ejemplo, los norteamericanos, son mucho más sabios que nosotros. Dicen, sabe que yo tengo un problema auditivo, por favor hábleme más fuerte, module mejor. Y muchos de ellos uno los ve con dos audífonos y felices por la vida, paseando por el mundo, y nadie les dice nada. Nadie se le ocurriría decir, oye, viejo sordo. También algo tenemos que hacernos cargo como sociedad. Existe una cultura de rechazo. Y aquellas personas que, solucionando su problema con el audífono, ¿quieren muchas veces el implante solo por esa situación? A ver, el implante, el implante coclear es una alternativa muy buena que ha ido ganando cada vez más terreno en la medida que ha ido mejorando la tecnología. Antiguamente, yo llevo casi 20 años como otorrino, cuando yo estaba empezando el audífono, o sea, el implante era la solución para el que no escuchaba nada. O sea, era entre no escuchar nada y escuchar algo. Hace 10 años, el implante permitía escuchar y permitía hablar. Permitía que las personas entendieran, que pudieran hablar por teléfono y que pudieran hacer una vida bastante mejor. Actualmente, la tecnología ha mejorado tanto, los procesos computacionales, el análisis de la señal auditiva que se transmite luego en forma de golpecitos de corriente hacia el oído, ha mejorado tanto que incluso en la actualidad se ha autorizado en Europa, en Estados Unidos, también es de aprobación, el implante para la gente que tiene normal en un oído y una pérdida de audición total en el otro. O sea, ¿cómo será que la tecnología casi ha sido capaz de igualar un oído normal que permiten que una persona con un oído normal y uno sordo sea implantada en el oído contrario? Uno ve pacientes implantados que pueden hablar por teléfono, que pueden desarrollarse en ambientes ruidosos perfectamente, que pueden escuchar música, que pueden hablar inglés, que pueden hablar otro idioma. Entonces, la verdad es que el desarrollo tecnológico ha permitido una ayuda inmensa para este tipo de pacientes. Doctor, la última pregunta y espero que su respuesta sea en un minuto. La pregunta es la siguiente. ¿Las políticas públicas, el Ministerio de Salud, tiene conciencia o al menos trabaja para desarrollar y apoyar aquellas iniciativas de la mano de la tecnología que mejoren la vida de muchas personas que tienen discapacidad auditiva o que son sordas? A ver, la pregunta es muy directa. Yo creo que sí están trabajando. Se está trabajando fuertemente. Yo, además de trabajar en la clínica, trabajo en el Hospital San Borja Rerán, que es un hospital público, y se está implementando una serie de medidas para poder ayudar a esta población. El problema es que son tecnologías muy costosas y en la medida que se ha ido implementando el programa AUGE ha permitido que estas personas vayan teniendo acceso. Se está trabajando en el screening, en la pesquisa auditiva de los recién nacidos, se están mejorando los niveles de exámenes, el acceso a la tecnología en los hospitales y en las clínicas para poder lograr, ojalá, un futuro sin pacientes con discapacidad auditiva. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde, por acompañarnos largamente también y poder responder todas las dudas respecto a estos temas. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes también los invito para que sigan junto a la compañía de CNN Chile. Ya llega Noticias y Perspectivas junto a Matilde Burgos. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, a las 13 horas. Los espero en Es Noticia.